La representación de Cats del equipo español. Mucha suerte, ojalá que todo salga perfecto. Adelante España. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Ya no sé, ya no sé. Ya no lo tengo en clave. Parece que las notas que nos están llegando que no va bien del todo. Es la primera medalla de juego de estos campeonatos del mundo en la natación sincronizada. España fue medalla de bronce en los campeonatos del mundo anteriores. Y aquí aspira su primera medalla con este catch. Me queda haber habido un par de caídas, más un poco, por poquito, por poquito, si no es por muy poco, por muy poco. Rusia es casi casi inalcanzable con 99, Japón 97, 8, 33, el objetivo primero es Estados Unidos, 96, 500, nuestro tradicional rival, ese 97 de Japón que aseguraría la plata. Ya vamos a ver, uy, 96, 97, 96, el mérito técnico, y atención a la impresión artística de la Fuerza Británica, 97, 96, 96, cuarto lugar, España no va a estar. Es una pena, realmente es una pena porque se lo han trabajado, pero no ha salido. No ha conseguido medalla España, van a ser Rusia, Japón y Estados Unidos los medallistas. España queda en cuarto lugar. ¿Ya ha podido fallar? Es una pena. Yo creo que les ha faltado convicción a ellas.